Voy a intentar ser optimista, lo siento si no me sale, o sea, hoy ha sido un día un poco tenso, bueno, voy a contaros un poquito mi vida, para quien no quiera, pues bueno, puede pasar un par de minutos hacia adelante Estoy pasando por una mala racha, muchos gastos, mi perro el otro día le mordieron en la calle y estamos 3 o 4 días seguidos yendo al veterinario para curarlo y demás Total, toda una puta mierda, y este juego, que es lo único que me da parciales ganas de vivir, lo cual es bastante triste que un juego como este me dé parciales ganas de vivir Me quita las pocas que me quedan con esta mierda de actualizaciones, de nuevo, quiero ser optimista, o sea, quiero tomarme esto como algo muy positivo que acaba de ocurrir Porque al final es algo bastante bueno y ahora os explicaré por qué, pero al mismo tiempo, lo que debería llegar dentro de dos semanas, que es la colaboración con la película Peligra de una forma que me da un miedo terrible, ¿vale? Vamos a hablar de un par de cositas y posiblemente mañana haga un vídeo explícitamente para esto, ¿vale? Porque creo que al fin y al cabo, insisto, tiene sus puntos negativos, sus puntos, perdón, positivos El problema es que los puntos positivos que tiene me hacen pensar que nos van a meter un pito por el culito Que vamos, nos va a dar un gusto increíble Así que vamos a centrarnos en hablar de las cosas buenas, luego hablamos de las cosas malas Y mañana ya hablaré sobre las cosas buenas más en detalle cuando esté más relajado Porque ahora mismo no estoy relajado, las cosas no me están yendo muy bien Así que vamos al lío, vamos a hablar de esta maravillosa actualización La cual ha entrado hoy, miércoles, día, ¿qué día es hoy? 19, 20, 20 de octubre, ¿cómo pasa el tiempo? Ay, en fin, nuevo pase Pay2Win No os voy a mentir, me viene bien porque me tengo que gastar 5 euros en lo que sería el pase El pase este, este de por aquí, ¿dónde está? Me tengo que gastar 5 euros dentro de muy poquitos días en este pase De hecho se me acaban dos Lo cual quiere decir que voy a conseguir las gemitas del pase Voy a gastarme 5 euritos y voy a conseguir el regalito de aquí y el regalito de aquí ¿Tendré suerte y me saldrán de aquí 283.000 monedas? No lo creo, me saldrán 2, 3, 14 como mucho Pero bueno, eso que me llevo, por lo menos ha coincidido bien Otra vez el eventito este de que si gastas pasta pues consigues cositas No soy partidario de esto, ya lo sabéis de sobra Pero bueno, ahí está, tampoco le demos tantas vueltas El evento de mierda del maldito... ¿Cómo se llama? No me acuerdo ni cómo se llama El evento de mierda del señor Ectoplasm En el cual podemos conseguir dos tickets de carta del banner permanente No es malo, simplemente pues bueno, es un evento mediocre Del punto de vista hablando de que es un evento mediocre O sea, es un evento aburrido, es un evento de mierda Tienes que darle dos vueltas a un Ectoplasm Que encima pues está en 2D de una forma muy cutre Lo siento, me molesta Y poco más porque lo primero que he visto esta mañana al entrar era esto Esto me ha dado esperanzas porque lo he visto como algo positivo Pero insisto, al mismo tiempo me asusta lo que pueda ocurrir, ¿vale? Como estáis viendo por aquí Vamos a poder conseguir algunas cositas interesantes de estas tiradas Pero lo más importante básicamente es el hecho de los 3 personajes que aparecen por detrás Como sabréis la pista para esta semana, para la actualización de esta semana Era que podríamos conseguir a los Top Ranked Heroes Y nos esperábamos que fuese Hawks Porque por tiempo de salida, por el personaje que debería aparecer Y demás, sería el siguiente rerun de Top Ranked Hero que tocaría El siguiente habría sido Shigaraki, ya lo sabéis Pero al final, pues bueno, tenemos por aquí a Hawks, ¿no? Era lo que esperábamos Y en lugar de Hawks, lo que tenemos es un rerun triple de Hawks, Endeavor y All Might Esto es algo muy bueno, de verdad, de forma no irónica, esto está bastante bien Porque All Might y Endeavor son dos personajes que seguramente tardarían en volver varios meses Tres, cuatro meses, como poco, seguramente No lo sé al final, porque ya estamos en My Hero Academia de Strongest rerun No lo sé Pero la cosa es que esto era algo positivo, ¿no? Poder conseguir a estos dos héroes de una forma relativamente sencilla Bueno, llegando al Pity, por lo más general, está bastante bien Y de hecho, en el mejor de los casos Poder conseguir a estos héroes A dos de ellos en un multi Es increíble, de verdad, esto es muy pero que muy bueno Para cualquier persona que esté empezando a jugar Ya os digo que es muy pero que muy bueno Y hablaremos sobre esto en un videito aparte Porque creo que es realmente el mejor momento para empezar Empezar en My Hero Academia de Strongest Hero Porque como sabréis, el evento de la película Empezará dentro de dos semanas, desde hoy Y las personas que entren a jugar hoy Conseguirán todas las recompensas de este login bonus Lo cual quiere decir que irán preparaditos para la colaboración Mañana, insisto, hablaré sobre cómo creo que debéis hacer el re-roll O prepararnos para esa colaboración Pero, insisto, lo dejaremos un poquito más para el vídeo de mañana Así que sin más, la buena noticia de hoy Es el hecho de que tenemos estos tres héroes Los cuales podemos conseguir de forma garantizada Llegando al Pity y con suerte, pues, sin necesidad de llegar al Pity Estos tres héroes son de los mejores del juego Tenemos uno Tech, uno Power y uno Speed Hawks no es el mejor ese del juego De hecho, creo que está por detrás de personajes como Stain Seguro, y como es de Aizawa Pues seguramente también Pero a mí me encanta, ya lo sabéis Al final tenemos tres héroes de cada uno de los elementos En un muy buen banner En el sentido de que podemos conseguir los de... Cualquiera de ellos Lo cual está bastante bien Y no sé cómo está el tema de los raids La verdad, no recuerdo anteriores banners No suelo mirar esta página ya prácticamente nunca Porque estoy acostumbrado a que tengo que llegar al Pity 100 Así que ya ni siquiera miro los porcentajes No os voy a mentir Así que, gente, creo que es el mismo de siempre, ¿vale? Así que, gente, es una muy buena oportunidad Para conseguir All Might, para conseguir Endeavor Pero sí que es cierto que Yo no tiraría si queréis conseguir uno de los tres en particular O sea, a este banner se le tira si te da igual cuál conseguir Obviamente, conseguir All Might, conseguir Endeavor es de lo mejor Pero hay que reconocer, por mucho que a mí me guste Hawks Que no es la mejor opción para empezar o para centrarte y conseguirlo De nuevo, no es mala Es que yo ahora mismo podría tirar multis en este banner y llegar al Pity Y cualquiera de los tres me serviría Porque All Might, pues lo tengo que subir a SS Endeavor, lo tengo que subir a SS Y Hawks, lo tengo que subir a SS Aunque no debería subirlo a SS Porque no es el mejor personaje que subir a SS Eso es simplemente mi opinión, ¿no? Así que, buena noticia Tenemos tres héroes en un solo banner Lo cual está bien porque entiendo que nos dan a entender Que pueden hacer cosas distintas Que no va a ser simplemente lo mismo de siempre Bueno, un rey rondo, un héroe, etcétera, etcétera Esto es algo novedoso Pero vamos a hablar sobre la mala noticia que trae esto, ¿no? Tres héroes Tres héroes en un mismo banner Los cuales podemos conseguir de forma, pues, como de costumbre, ¿no? Llegando al Pity 100 Esto, ¿qué os da a entender? Porque a mí lo que me da a entender Y es lo que más me preocupa Y espero que no sea así Es que, casualmente La próxima colaboración que llegará a My Hero Academia Strongest Hero Dentro de dos semanas Que es la colaboración con la película Que tiene tres héroes Vamos a tener un banner como este ¿Y esto qué es? Malísimo Malísimo Porque podrían confirmarse las sospechas que teníamos De que... Que espero que no, ¿eh? Os he dicho al principio del vídeo que pretendo ser optimista Pero también os quiero contar las cosas como son Y como creo que pueden llegar a ser Porque no me gusta malinformar Me gusta deciros lo que pienso Y lo que, por desgracia, podría perfectamente ocurrir, ¿no? Como os mencionaba Tenemos todas las papeletas Para que la colaboración de My Hero Academia Strongest Hero Con esa película Sí, pueda tener algún evento jugable Podamos ver cosas relacionadas con la película Nuevos villanos Nuevos héroes Etcétera Ya nos lo dijeron en ese pequeño comunicado Pero en lo que respecta al banner Que es por norma general A lo que la mayoría de la gente le interesa Porque, obviamente, todos queremos nuevos héroes Pues yo creo que nos vamos a comer uno de estos Y tira hasta el peticien Que encima, seguramente, empiece desde cero Teniendo en cuenta que es un nuevo banner Ya lo sabéis Que, bueno, nuevo banner no lo sé Pero nuevos tickets sí O sea, nuevo banner es Nuevos tickets también Compartirán Pity con el banner de personaje Featured Ya que no dejan de ser Featured Por mucho que sean de una colaboración No lo creo Así que Prefiero pensar Para no ilusionarme Que el Pity va a empezar de cero Será un Pity 100 Si es un Pity 100 Me cago en la puta Si están los tres En un banner En el cual acaba de empezar Y el Pity es 0 de 100 Me cago en la puta Si no vas a poder conseguir ningún personaje de forma gratis Me cago en la puta De verdad O sea Es que Me da rabia Os lo prometo Me da rabia Y sabéis que me gusta Me gusta Ser positivo Me gusta hablar de las cosas buenas del juego Y me encanta el juego Y me parece una maravilla Pero es que se esfuerzan en cagarla cada vez más Os lo prometo Os lo prometo De verdad Es que La empresa desarrolladora Es posiblemente De las empresas desarrolladoras Más incompetentes Que he visto en mi puñetera vida Y vengo del Naruto Blazing O sea Es que Hay formas Más Es difícil Hacer lo peor Si sale así De nuevo quiero ser optimista Pero es que Las cosas que estamos viendo Y Y lo que Lo que está apareciendo No me da No me da pie A ser optimista ¿Sabéis? Es que me da la sensación De que Vamos a tener que tirar Por los tres personajes aquí Y si te sale Pues te ha salido uno Que querías a Deku Pues te sale Todoroki Que querías a Todoroki Te sale Bakugou Y viceversa Y luego cuando saques a uno de los tres Vas a querer ir aquí A sacar sus cartas Y te va a salir la carta de Todoroki Teniendo a Deku Y la carta de Bakugou Teniendo a Todoroki Pues que queréis que os diga Va a ser un evento De mierda En cuanto a gacha Que es al fin y al cabo El juego El gacha Todo el mundo quiere los personajes de la peli Porque serán exclusivos Seguramente Igual vuelven No, no lo sé Sinceramente Tampoco tengo ni idea Pero estamos acostumbrados Que este tipo de eventos Te traen al personaje Y luego Olvídate Que no vuelve a salir Esperemos que sí De verdad Esperemos que sí Y que haya reruns De los personajes sueltos Y que pasen a formar parte Del pool De personajes Del banner Promocional Del banner De tickets moraditos Pero es que no lo sé No lo sé No sé qué va a pasar No tengo mucho que deciros De momento vamos a tener Dos semanitas De este banner Ningún tipo de contenido nuevo De hacer PVE De hacer Jugar Más que el Puto evento de mierda De Electroplash Y dos semanitas De chill ¿No? ¿O qué? ¿Otras dos? ¿Por qué no? Llevamos ya Un mes y un mes Un mes y una semana Con esto van a ser No más Sí, con esto Es un mes y una semana Con esto van a ser Un mes y tres semanas Desde la última vez Que apareció algo nuevo En el juego Un mes y tres semanas Pues qué queréis que os diga Entiendo la comunidad Que se queje Lo entiendo perfectamente Si yo también me quejaría Si yo insisto Pues quiero ser optimista Porque el juego me gusta Y de nuevo Creo que hay formas Muy fáciles De hacerlo bien Pero es que no lo hacen Y lo hacen muy mal Así que Pues no sé Por lo pronto Me despido por aquí Yo qué sé Me voy buscando los trastos Para vivir debajo de un puente La cosa va cada vez peor Los vídeos no tienen repercusión Los directos están en la mierda Tengo que pagar la academia Tengo que pagar tal Pues qué queréis que os diga Igual Kaze desaparece Dentro de De un par de semanas O tres Porque no No me merece la pena Estar por aquí Y me busco un trabajo En el Mercadona Porque ya está O sea Es que no me merece la pena O sea No están las cosas bien O sea Si no hay ningún juego Que me guste Más que este Y esté bien En cuanto a término De gente que quiere jugarlo De gente que le interesa Etcétera Ninguno El Grand Cross El Grand Cross me gusta mucho Pero yo nunca he sido importante Bueno Digamos que en algún momento He sido importante En la comunidad de Grand Cross Pero no soy relevante En la comunidad de Grand Cross Y eso es así Por errores del pasado Pues todo se fue a la puta Así que nada De nuevo ¿Dónde se irá a caza Después de esto? Pues a tomar por el culo No lo sé La verdad No Pretendo ser optimista Y quiero esperar a ver Qué pasa dentro de dos semanas Pero Lo más normal Después de lo que están demostrando Es que lo hagan mal Así que Nada Os seguiré informando ¿Esta semana qué hora de contenido? Pues no lo sé No lo sé No hay nada que hacer Alguna guía De un personaje Que ya lleve en el juego Desde el día uno La guía de Izawa Que la podría haber subido ya Bueno Que tengo que subirla La guía de Uraraka Que lleva desde el principio El día en el juego Desde el principio El juego En el juego Me despido Que no quiero hablar más La verdad Estoy un poco tinte Espero que os haya gustado el vídeo De nuevo Esto tiene puntos positivos Y tiene más puntos negativos Y Malas vibras De lo que me gustaría Puntos positivos tiene E intentaré fijarme en ellos mañana Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego Chau No Chau 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 Gracias por ver el video.